¡Familia! En este momento tenemos algo muy especial porque se encuentran con nosotros dos grandes actores mundialmente desde Brasil han viajado aquí a Los Ángeles, California para estar con nosotros en Visión Latina hoy en Mañana Latina. Los actores de Génesis, Adán y Eva, Carlos Porto y Juliana. ¡Merecemos estar de pie! ¡Merecemos estar de pie! ¡Qué emoción, chicos! ¡Qué emoción tenernos aquí! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mañana Latina, a Visión Latina. Es una mega producción. Vienen llegando desde Brasil para hacer este gran estreno que tuvimos el placer de tenerlos en el día de ayer. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! Los invitamos a que se sientan en nuestra sala. Están en su casa. Con el fuego y todo. ¡Ah! Antes de a gente comenzar, yo quería decir que esta camiseta es muy bonita. ¿Te gusta? Yo gustaría tener una de esas. Ahorita se la traen. Te vamos a dar una. Yo también voy a querer una xícara de café a cinco mañana Latina. Ahorita te la traigo, ahorita te traigo la taza. Oye, Carlos vino con todo. Adán quiere llevarse, bueno, te la mereces, eres el gran protagonista de esta serie de megaproducción. Quiere la camiseta de Génesis y también quiere una taza de café que diga Mañana Latina la vas a tener hoy. Bueno, yo ya tengo todo. Tengo esto, tengo la camiseta. Bueno, Juliana y Carlos son los grandes protagonistas de esta historia. El inicio de todo, de la humanidad, donde empezamos a conocer a los seres humanos, las primeras parejas, los primeros hijos, los primeros conflictos de la vida, ¿no? Háblenos de esa experiencia tan linda que han tenido con esta gran producción de Génesis. Es chistoso porque nosotros grabamos hace tres años atrás y ustedes van a tener la experiencia de asistir en este momento y a veces tenemos que hacer una situación por causa de la pandemia y tenemos que pensar allá atrás. Yo puedo decirles que fue una experiencia muy marcante de haber contado esa historia, tener ese privilegio de contar esa historia porque son unas figuras mundialmente conocidas. Para nosotros es una honra y una alegría muy grande. Claro, son una de las historias, de seguro, las más heroicas en la Biblia. Él nos está contando, ya se conocían, habían tenido una química muy bonita también haciendo esta historia y que para él ha sido un privilegio muy grande interpretar a este personaje de Adán en esta historia tan bonita. Y justamente ayer, como lo estábamos diciendo, vivimos un evento muy, muy, muy espectacular en donde asistió la prensa, en donde asistió Carlo, en donde asistió Juliana. Fue la inauguración de nuestro canal que como ustedes ya saben nos han estado acompañando un año y casi y medio y tenemos esos momentos clave espectaculares, los highlights, los momentos top de lo que vivimos ayer en la noche aquí en Los Ángeles en el Teatro Writers Guild Theater en Beverly Hills. Vamos a ver estas imágenes. Hi, I'm Juliana Baller. I will do Eve and Genesis Serial. I hope you enjoy. Come in soon. And my name is Carlo Porto. I play Adam. I hope you guys enjoy, of course. I wait for you. It's coming on LFM. Come with us. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Tenían ese miedito que entra, ¿no? ¿Será que lo vamos a lograr? ¿Será que no? Pero definitivamente lo están logrando. Bravo para Visión Latina Network. De verdad, gracias familia por ser parte de este gran sueño, de esta gran visión. Y se reunirás en un solo lugar. Visión Latina. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ayer vimos el primer capítulo de Génesis. ¿Cómo sintieron el recibimiento de las personas que estaban allí sentadas en el teatro viéndolo? ¿Qué sintieron ustedes al ver la reacción de todos ellos? Fue muy interesante porque cuando la novela estrenó, nosotros no tuvimos ese contacto con el pueblo. Y yo también mencioné que yo quería ver la reacción de las personas porque nosotros recibimos mensajes, pero ver la reacción en el momento fue muy interesante. Yo no esperaba. Fue muy, muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Y nos encantó haber visto ese primer episodio. Queremos ver más definitivamente. Pero quisiera preguntarles, Carlo, Juliana, ustedes como actores, siempre hay una transformación cuando a cada actor le llega un personaje, un carácter. ¿Cómo los transformó a ti personalmente Eva y a ti personalmente Adán? Son personajes muy fuertes. La historia de esas personas es muy fuerte. Y había una preocupación en transformarlos en personas reales, ¿no? Y eso hace con que la unión entre nosotros y esas personas sea mucho más fuerte. Entonces, con seguridad, fue para mí una experiencia muy transformadora. También por ver que ese hombre que todo el mundo conoce no está en un lugar distante, no. Él es un hombre. Él es de carne. Él tiene hueso. Él habla. Él se expresa. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Entonces, cuando intentamos traer eso cerca de nosotros, sufrimos un poco lo que Él sufrió, pasamos a sentir un poco lo que Él sintió. Y nosotros vamos a ver, tenemos muchos capítulos. Entonces, aprovechen, ustedes van a asistir, porque esa pareja va a enseñarnos mucho. Esa relación de hombre y mujer, la relación con Dios es todo muy precioso. Tú lo has dicho. Qué lindo de veras esa experiencia que has dicho. Juliana, tuve la oportunidad de estar en Río contigo, conversando, platicando en estos estudios, mega estudios, bueno, de Récord TV. Y me comentabas algo muy lindo, y esto va para las mujeres. Ella, cuando recibe este personaje, cuéntanos un poquito de lo que hablamos, ¿no? La transformación de cómo nosotras las mujeres a veces nos criticamos tanto, y después la aceptación y compasión de ese ser que Dios nos trajo a ser al mundo. Sí, cuando yo recibí la oportunidad de ser ese personaje, yo recibí muchos mensajes muy desagradables sobre Eva. Que ella era culpable por todo, todo el dolor, por la menstruación, y yo me quedé como un poquito como ansiosa de cómo iba a afectar al pueblo, porque ya no era aceptada por las personas. Y fue puesta como la culpable por toda la tragedia en este mundo. Entonces, yo dije, yo no voy a pensar sobre eso, y yo voy a pensar sobre Eva como una persona normal. Y cuando todo fue en aire, yo recibí muchas mensajes cariñosas, de agradecimiento. Y tenía mensajes que sentían compasión a Eva, y también que culpaban a Adán. Y para mí, personalmente, yo entendí la función del arte, y la transformación de humana, el preconcepto, y percibir algo diferente. Ahora, para ustedes dos, Carlos, ¿cuál fue ese reto, el mayor reto, siendo los primeros seres humanos que existieron en la historia? Ustedes, como con su personaje, ¿cuál fue ese reto para los dos? ¿Reto? 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 ¿Desafío? ¡Desafío! 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 ¿Quiere comenzar? El desafío para mí era exactamente sacar ese Adán que yo ya conocía desde la infancia, de ese lugar muy mítico que nosotros tenemos, esos personajes, y traerlo para algo que nosotros podemos tocar. Eso puede parecer una cosa muy simple, pero el trabajo mental es fuertísimo. Yo presencié experiencias y ella es cómplice. Yo tenía resistencia a algunas cosas así porque es un proceso, ¿no? Es una conexión con esos personajes que todo el mundo tiene una conexión con Adán y Eva. Entonces traer para algo que no estuviera distante, que estuviese aquí, ese para mí era un desafío. Qué lindo de verdad todo lo que él está comentando, un personaje muy importante, de mucho trabajo interno nos cuenta, ¿no? Y que él lo sentía aquí y lo vimos, precisamente las personas que tuvimos la oportunidad de ir ayer, vimos sus actuaciones, cómo lo sentían, cómo iban viviendo paso a paso, y comentábamos algo, ¿verdad, Vivi? Sí. Ese poco de humor que se ve cuando tú empiezas a tratar con él y que el hombre, o sea, no hay un manual que diga cómo vas a tratar a tu mujer. Entonces tú le dices, no me trates así, Adán, trátame de otra manera. Pero no se conocía algo mejor, ¿no? Pues ellos no tenían ninguna referencia. Ellos pasaron a ser la referencia, no tenían ninguna, ninguna referencia anterior. Entonces ellos están aprendiendo uno con el otro a tratarse, a relacionarse. Es que no había una referencia cultural en ese momento de cómo tratar a una mujer, ¿no? Que no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pero ya que estamos hablando de los retos o desafíos, ayer cuando estaba viendo el primer capítulo, pensaba, wow, están totalmente desnudos. Me imagino que ya lo físico, ya no el tema de actuación, pero el tema de estar desnudos, de tener frío. Hablemos de todo lo que tuvieron que pasar, porque los vemos y se ven en el Edén disfrutando perfectamente, pero lo que hay detrás es un trabajo impresionante de tener frío, calor, grabar extensas horas. Hablemos de eso. Sí, pasamos bastante frío, apesar de grabar en una época más quente que el Brasil, a gente grabó en un estado más frío del Brasil, que es más o menos, todavía pasamos a pegar 9 graus. Teve un día, hasta que yo resei mucho para no tener una cena de chuva, porque era seis horas de tarde y estaba 9 graus, y a gente iba a tener que tirar el casaco y ficar molhado. Acabó frío, el día de la educação. Estaba lloviendo muchísimo. Canceló esa cena, porque realmente ia ser bastante duro. Y a otra, que a gente ficou cuatro horas molhados. Hubo una otra oportunidad donde pasábamos por un momento que estaba muy frío también. Exacto, nosotros grabamos una parte en Brasil, que es en Río Grande del Sur, que es una región con una geografía muy peculiar. Era canyons de 700, 800, 900 metros de altura. 900, 800 metros de altura y un viento que golpeaba allá arriba era una cosa impresionante. Y nosotros no teníamos mucho que vestirnos, entonces pasamos unos momentos bien, bien difíciles. Esos fueron muchos desafíos. Sí, sí, sí.